En el nombre del Señor, expulso el diablo de este cuerpo. Yo te ordeno que lo abandones, por la gloria de Dios. Yo rompo tu lazo con las tinieblas, yo rompo tu unión con el infierno. Yo te voy a romper la cara. Hola cerdos. Yo te voy a romper la cara. Yo te voy a romper la cara. Es mi troqueate, el pijo de tu hijo. Es mi troqueate, el pijo es mío. Es mi troqueate, el pijo de tu hijo. Es mi troqueate. Es mi troqueate. Es mi troqueate, el pijo de tu hijo. Es mi troqueate. Es mi troqueate. Es mi troqueate. Es mi troqueate, el pijo de tu hijo. Es mi troqueate. ¿Estás poseído? ¿Estás poseído? DJ Satanic. DJ Satanic. Es pleno efecto. Ahora viene con el rabo erecto. ¡Entra en ti! ¡Entra en ti! ¿Has visto lo que hace? El pico de tu hijo ¿Has visto lo que hace? DJ Satani DJ Satani es pleno efecto DJ Satani es pleno efecto Ahora viene con el rabo erecto ¿Has visto lo que hace? El pico de tu hijo ¿Has visto lo que hace? El pico es mío ¿Has visto lo que hace? El pico de tu hijo ¿Has visto lo que hace? El pico es mío ¿Has visto lo que hace? ¿Has visto lo que hace? Y tú que me has pinchado Serás tan bien tomado ¿Has visto lo que hace? ¡Has visto lo que hace! ¡Has visto lo que hace! Gracias.